Bienvenidos chavales a un nuevo vídeo, esta vez estamos en Minecraft y como podéis ver aquí en el cartel hoy os voy a enseñar a hacer un jetpack con comandos en Minecraft 1.17 os voy a enseñar como funciona, yo puedo adquirir aquí mi jetpack podéis ver que le he cambiado el nombre y le he puesto aquí un lore y para que funcione necesitamos carbón, que sería como el combustible, podéis ver que pone presiona shift para volar, pues vamos a hacer lo que dice, nos lo ponemos y evidentemente si no tenemos combustible pues no vamos a hacer absolutamente nada necesitamos tener el combustible y podéis ver que si yo presiono el shift empieza a volar y así nos podemos desplazar por el mapa podéis ver que el combustible se acaba bastante rápido, si queréis que gaste menos combustible habría que hacer una pequeña modificación, aunque la verdad es que no lo veo tan mal así, podéis hacer con ítem de carbón en vez de con bloques de carbón para que no sea tan caro, como podéis ver aquí son 8 comandos en total que por supuesto vais a tener en la descripción, así que no habéis dicho esto vamos a empezar a hacer este truco, vamos a poner un give arroba p command block ahí está y vamos a empezar por el comando número 1 que podéis ver aquí que lo que hace es darme el jetpack este, vamos a aprender a hacer esto le vamos a poner un nombre y una descripción personalizada ponemos por aquí el bloque de comandos y vamos a poner un give arroba p en este caso podéis ver aquí que lo he hecho con una armadura de cuero las armaduras de cuero podéis ver aquí que se pueden teñir si yo cojo una armadura de diamante pues no se puede teñir así que yo por eso he puesto esta armadura de cuero que además le he puesto el atebuto de armadura en menos 50 para que cualquier mob que nos ataque pues nos haga el mismo daño que si no la tenemos a que la tengamos de tal forma que no nos proteja y además es irrompible así que vamos a hacer una armadura de cuero como lo que estáis viendo ahí vamos a poner leather barra baja chestplate vamos a abrir y cerrar estas llaves y le vamos a poner lo primero un nombre vamos a poner display, dos puntos, abrimos y cerramos llaves name, dos puntos, ponemos estas dos comillas individuales abrimos y cerramos llaves y dentro de estas llaves vamos a poner text entre comillas, dos puntos y aquí vamos a poner el nombre que va a tener esta armadura podemos poner jetpack o lo que sea podéis ver que si yo adquiero esta armadura pues es una armadura que pone jetpack le vamos a poner un color o algo porque se ve bastante cutre para ponerle un color al nombre de jetpack vamos a poner justo aquí coma entre comillas color, dos puntos y entre comillas ponemos el color por ejemplo gold, tendríamos ahora mismo una armadura con el nombre de jetpack en color gold que sería como dorado le vamos a poner por ejemplo varios estilos de letra lo primero vamos a poner coma y talic, dos puntos, false esto lo que hace es que no sean curvas las letras podéis ver que ahora se ven rectas y le vamos a poner otro más que va a ser coma, bold, entre comillas dos puntos y ponemos true y podéis ver que ahora mismo pues el nombre se ve con un estilo de letra ligeramente distinto que la verdad es que mola bastante más le vamos a poner una descripción como hemos hecho aquí que nos enseña a utilizarlo, en este caso pone presiona shift para volar para hacer esto va a ser tan simple como posicionarnos aquí con el cursor y poner coma, lore, la primera con mayúscula dos puntos, abrimos y cerramos corchetes y aquí vamos a poner estas dos comillas individuales y dentro de las comillas vamos a abrir y cerrar llaves y hacemos lo mismo de antes, text, dos puntos y vamos a poner por ejemplo presiona shift para volar vamos a hacer lo mismo que antes le vamos a poner un color a este título que hemos puesto en esta descripción ponemos aquí coma, color, dos puntos por ejemplo light purple ponemos coma y talic, dos puntos, false para que se vea normal en vez de en curva aquí tenemos nuestra armadura, pone jetpack presiona shift para volar vamos a hacer varias cosas ¿vale? lo primero que vamos a hacer va a ser ponerle un color le vamos también a poner como esa onda de encantamiento vamos a hacer que sea inrompible y luego el tema de los atributos para que sea como si no tuviéramos nada puesto en este slot también le podemos poner un atributo como he dicho antes para que si os lo colocáis la armadura en el slot de la armadura pues sea como si no tuvierais nada y que no os protezca de absolutamente nada ¿vale? tengo un vídeo en el que enseño a hacerlo si lo queréis ir a ver pues ahí os dejo el vídeo enlace en la descripción le vamos a poner el color, la onda de encantamiento y el inrompible así que para hacer esto venimos aquí al bloque de comandos y justo donde lo estáis viendo justo aquí vamos a poner coma color en minúscula todo dos puntos pongo un color en código decimal pongo por aquí este color por ejemplo y es como color azul oscuro pongo por ejemplo este otro color hago así pam 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 a ver que color me ha tocado vale es demasiado largo el código voy a quitar unos cuantos números ahí está color amarillo bueno de hecho me gusta el amarillo vamos a dejar el amarillo ponéis el color que queráis si no buscáis una página de internet y que os diga el color vamos a hacer otra cosa que podéis ver aquí que me dice el color no sé que no sé cuantos pues para quitar eso vamos a venirnos aquí vamos a poner el coma g de flags con las letras iniciales en mayúscula dos puntos 103b podéis ver que ahora estaría ocultando absolutamente todo no sale nada podéis ver que no me pone ni cuanto me protege ni nada para poner el inrompible va a ser tan simple como poner aquí coma un brea cable dos puntos uno b para poner el encantamiento va a ser tan fácil como poner coma en chant ment dos puntos abrimos y cerramos corchetes abrimos y cerramos llaves y ahora mismo el juego se piensa que tiene un encantamiento pero al mismo tiempo no tiene ningún encantamiento y por lo tanto si yo adquiero el objeto pues va a parecer como que tiene una onda de encantamiento así que realmente ya tenemos el objeto número uno vale bueno más bien el comando número uno le podéis añadir más cosas si queréis pero yo lo voy a dejar así vale podéis ver aquí que el combustible realmente el proceso es exactamente el mismo vale sería en vez de coger una lea de chestplate lo estaríamos haciendo con coal blocks pero sería realmente lo mismo vale por eso mismo no lo voy a enseñar en el vídeo así que una, dos y tres pues ya lo tengo podéis ver aquí que he hecho para que me dé 64 y este sería el combustible así que una vez teniendo también el comando número dos hecho vamos a pasar con el comando número tres aquí empieza la columna y sería el funcionamiento del jetpack lo vamos a poner por aquí y este comando va a ser un execute as arroba abrimos y cerramos corchetes y vamos a poner nbt es igual abrimos y cerramos llaves y aquí vamos a poner inventory dos puntos abrimos y cerramos corchetes abrimos y cerramos llaves ponemos coma y volvemos a abrir y cerrar llaves vale tenemos que hacer un sistema para que el juego detecte cuando tenemos el combustible y también cuando tenemos el jetpack vale el jetpack tiene que estar posicionado en esta en este renglón del inventario vale que sería el slot de la pechera vamos a poner aquí en el primer slot y de dos puntos ponemos estas dos comillas y vamos a poner minecraft dos puntos y vamos a poner leader barra baja chestplate ahí lo podéis ver vamos a poner justo aquí coma muy importante slot dos puntos ciento dos ciento dos b este es el slot de la pechera y también súper súper importante coma tag dos puntos lo vamos a dejar así le vamos a aceptar venimos al comando número uno y en el comando número uno vamos a copiar desde aquí desde donde pusimos el display vamos a dar shift control flecha a la derecha y vamos a empezar a seleccionar absolutamente todo hacia la derecha vale todo esto aquí lo vamos a seleccionar esperamos unos cuantos segundos a que se seleccione vamos a dar control c y lo vamos a pegar justo aquí venimos al comando y donde pusimos los dos puntos ponemos control v y así es simple vale vamos a hacer ahora lo mismo pero con el carbón vale para que evidentemente si no tenemos carbón no funcione y si tenemos carbón y tenemos la pechera también pues sí funcione hacemos lo mismo id dos puntos entre comillas mine craft dos puntos cual barra baja block también muy importante coma tag dos puntos lo vamos a dejar así venimos al comando número dos el del carbón y vamos a copiar absolutamente todo esto vale desde el mismo desde el mismo sitio vale desde el display empezamos a copiar todo esto hacia la derecha copiamos control c venimos aquí donde los dos puntos pegamos quitamos la cantidad que había puesto 64 para que me decíais 64 lo quitáis y ya está vale se os debería de quedar así en color azul todavía no hemos terminado vale muy importante vamos a darle a aceptar y vamos a crear un scoreboard vamos a poner barra scoreboard objetives add y lo vamos a llamar jetpack o algo por el estilo vale yo voy a poner jetpack 1 vale ya tengo otro que se llama jetpack pues para diferenciarlo porque si no se me va a buggear acordaos del nombre del scoreboard evidentemente este scoreboard va a ser un minecraft punto custom dos puntos minecraft punto es nick time vale le damos a aceptar pam vamos a poner barra scoreboard objetives add display si de bar y vamos a poner jetpack 1 vale y ahora mismo podéis ver fijaos en la derecha podéis ver que si yo le doy al shift me lo está contando vale si yo presiono pues va contando muchísimo más rápido así que en este bloqueo de comandos vamos a poner un coma justo donde lo estáis viendo scores es igual abrimos y cerramos llaves en este caso jetpack 1 es igual a 1 punto a punto aseguraos que el nombre que habéis puesto aquí es el mismo que el del scoreboard que habéis creado vamos a poner un run effect give arroba s levitation vamos a poner la duración que va a ser 1 y aquí va a ser la potencia del jetpack vale en el anterior truco lo he puesto en 15 pero si queréis que sea super violento lo podemos poner en 50 o si queréis que sea un jetpack bastante digamos lo malo pues lo podéis poner por ejemplo en 5 o en 1 yo he hecho pruebas antes y creo que 15 es como lo mejor aquí muy importante vamos a poner un true para ocultar las partículas y ahora importante vamos a resetearnos el scoreboard porque si no vamos a salir disparados al cielo vamos a poner un scoreboard players reset arroba s jetpack 1 ahí está me lo reseteo para que no se bugue el truco importante este bloque de comandos lo vamos a poner en repetir y en siempre activo vamos a pasar con el siguiente que sería el número 4 control A control C le vamos a aceptar ponemos un bloque de comandos aquí pam recomiendo una cosa mientras estéis haciendo el truco yo recomiendo que lo desactivéis temporalmente le vamos a aceptar continuamos entonces veníamos aquí a este bloque de comandos lo pegamos pam lo vamos a poner en cadena y en siempre activo y muy importante aquí esto último en vez de poner un run effect vamos a poner un run en este caso particle y ponemos por ejemplo unas cloud que serían como unas nubes vamos a poner aquí estos tres símbolos bueno muy importante como estos son unas partículas antes de hacer el run y todo esto aquí vamos a poner add arroba s run particle cloud que serían como unas nubes las coordenadas del jugador que se representan así son las coordenadas relativas y aquí vamos a empezar a hacer el particle tengo un vídeo en el que enseño el comando particle absolutamente todo si queréis ir a verlo para saber como se hace el comando y entenderlo y todo lo que queráis yo voy a poner por ejemplo aquí un triple 0.3 me parece que está bien ahí está y las partículas van a tener una velocidad de 0.25 y va a ser una cantidad de 10 partículas y va a estar en force para que lo puedan ver todos los jugadores así que le vamos a ver a aceptar vamos a pasar con el siguiente comando que serían más partículas porque podéis ver que lo que he hecho aquí en este truco es que salen dos tipos de partículas podéis ver que sale por una parte las llamas y por otra parte sale el humo así que para añadirle otro tipo de partículas sería todavía más fácil que el comando número 4 control A control C ponemos aquí el bloque de comandos pam lo pegamos en vez de ser un cloud va a ser un flame va a tener una cantidad de 1 bastante más reducido el radio de dispersión va a ser de 0.1 para que esté más pegado al jugador la velocidad creo que está bien así y muy importante aquí abajo va a estar un bloque por debajo para que el humo salga más por debajo del jugador digamos que por la hotbar más o menos y luego más pegado al reactor del jetpack pues va a estar como las llamas para que sea entre comillas más realista así que aquí donde ponemos cloud ponemos un menos 1 y aquí en las flame lo vamos a dejar como está estas partículas de flame van a estar en cadena siempre activo y pasamos con el comando número 6 que simplemente sería un sonido vamos a pasar con el 6 el 6 va a ser tan simple como copiar otra vez este comando control a control c lo pegamos por aquí pam y lo que vamos a hacer va a ser reemplazar el particle en vez de ser un particle va a ser un play sound y cualquier sonido que queráis yo os recomiendo que pongáis este va a ser un minecraft dos puntos entity punto blaze punto shoot creo que este es el mejor sonido porque es como un disparo de un blaze vamos a poner block arroba s los tres símbolos de las coordenadas relativas vamos a poner un triple 1 vamos a poner esto en cadena y en siempre activo y vamos a pasar con el comando número 7 que simplemente sería eliminar estos objetos así que va a ser tan simple otra vez como control v pero en vez de ser un run particle pues va a ser un bueno antes de nada el at arroba s lo podemos quitar no nos sirve para nada en este caso quitamos el at arroba s va a ser directamente un run clear arroba s y aquí vamos a poner coal barra baja block y vamos a venirnos a nuestro comando número 2 venimos aquí al principio y desde display copiamos todo control c venimos aquí a nuestro comando que estábamos escribiendo control v y la cantidad va a ser un 1 vale si queréis que el combustible se acabe super super rápido podemos poner un 5 pero es super exagerado yo os recomiendo 100% que pongáis un 1 vale lo vamos a poner en cadena y en siempre activo y pasamos con el último comando el comando número 8 que es también muy importante este comando lo que hace es resetear el scoreboard de la derecha vale podéis ver que cada vez que doy shift va sumando puntos pero esto es infinito tenemos que de alguna forma resetearlo vale pues va a ser tan simple como venirnos aquí y esta vez no vamos a pegar nada porque va a ser un comando distinto va a ser un scoreboard players reset arroba a entre corchetes scores es igual a en este caso jetpack 1 es igual a 1 punto punto recordad que el nombre del scoreboard tiene que coincidir con esto de aquí y aquí vamos a poner un jetpack 1 vale muy importante el mismo nombre del scoreboard que vaya aquí tiene que ir aquí atrás vale porque si no no va a funcionar este comando va a ir en cadena y siempre activo y ya hemos terminado simplemente vamos a quitar el scoreboard de la derecha por pura estética porque se ve bastante feo pero antes de nada vamos a activar nuestra torre de comandos lo vamos a poner otra vez en siempre activo ya funciona vale vamos a poner un scoreboard objetivo es el display si de bar pam y con esto ya se me quita de la derecha y ahora mismo ya lo tendría vale vamos a pillar por aquí mi jetpack y vamos a pillar un poquito de carbón podéis ver que yo voy por aquí no se que no se cuantos lo doy a shift no hago nada tengo el carbón y todo pero no tengo equipado el jetpack me pongo mi jetpack y no tengo combustible pues no funciona me pongo el jetpack en la posición correcta y tengo combustible y y así de sencillo es como tenéis un jetpack bueno y antes de despedirme os quiero enseñar este aldeano que podéis ver que me está gradeando a cambio de un diamante lo que hemos hecho anteriormente si queréis aprender a hacer esto os dejo un vídeo en la descripción en el cual explico absolutamente todo esto de aquí y ahora sí que sí espero que os haya gustado sobre todo que os haya servido y ya sabéis donde nos vemos adiós y ya sabéis